nos acompañe. Y déjenme contarles que hace ya un tiempo, casi un año aproximadamente, el director del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, Marco Regis da Silva, dijo que América es una de las regiones más efectivas en las actividades que hace sobre el desafío al cambio climático. Él agregó además que cree que nuestro continente alcanzará las metas del Acuerdo de París, que fue suscrito en el año 2015 por 193 estados en ese entonces. Los expertos aseguran que Centroamérica es la región más afectada por los embates de la naturaleza, las fuertes lluvias, las inundaciones, el calor excesivo, así como los bruscos cambios de clima son algunas de las manifestaciones derivadas del calentamiento de nuestro planeta. Y en nuestro país, Honduras es uno de los países más afectados. Y para ampliar más sobre el tema, esta noche nos acompañan el jefe de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que también es docente universitario, Edgar Mejía, junto al meteorólogo de la Estación Experimental de la UNA, Francisco Obedez Calón. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches, Ariel. Iniciando de entrada, la gente se preguntará justamente qué es el cambio climático. El cambio climático creo que está disfrazado por algo que se llama calentamiento global. Entonces, esto es lo que la ciencia primero ha descubierto, que la atmósfera se calentó y esto está generando una diversidad de fenómenos que se vuelven más intensos, otros más débiles. Entonces, esa es la deformación que nos ha venido a dar el calentamiento global. Por lo tanto, diríamos que para que cambie el clima es bastante grande, pero el calentamiento global sí nos ha permitido ver una diversidad extrema de nuestros fenómenos a las variables meteorológicas. Una observación ahí es, bueno, cambio climático según el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, en pocas palabras, resumiendo el concepto de ellos, habla sobre lo que es el forzamiento natural y el forzamiento antropogénico. O sea, él no lo ve solamente como que el cambio climático es culpa del hombre, como tal, que es la parte antropogénica. Nosotros estamos constantemente enviando gases de efecto invernadero a la atmósfera y como nos comentaba Don Overt, esto hace que el calentamiento global aumente, pero también hay un forzamiento natural, porque los mismos vulcanes, entre otros, fenómenos, hacen también, exacto, entonces la combinación de las dos cosas es a lo que él está llamando como cambio climático, así que como nosotros estamos modificando los parámetros, los promedios climatológicos de las diferentes variables, es debido precisamente a esos dos componentes. ¿Este cambio climático viene de épocas tempranas o ya viene de muchísimos años atrás? ¿O nosotros hemos influido demasiado con lo de esto del desarrollo industrial del planeta? Pues sí, mire, se empezó a alertar, el mundo se empezó a alertar cuando vimos la revolución industrial. Anteriormente el hombre no contaminaba tanto el ambiente, ¿por qué? Porque no teníamos maquinaria, no teníamos combustibles, o sea, no estábamos quemando fósiles y petróleo y todo eso. Entonces, ya cuando apareció la revolución industrial, al inicio no se previó, no se analizó que iba a haber un impacto fuerte en el mundo y se empezó a contaminar. Entonces, ya se empezaron a sonar alertas y todo empezó a ver que realmente el hombre estaba destruyendo el planeta. Estamos contribuyendo justamente a nuestra destrucción. Hay algo bien interesante y en particular para nuestro país y es que el jefe de meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Francisco Argenial, informó hace poco que nuestro país será influenciado este año nuevamente por el fenómeno del niño. Eso a muchas personas que se encuentran en casa y el sector agricultor del país es algo que preocupa generalmente porque se refleja mucho en el sector seco, en el corredor seco de nuestro país, una gran sequía y se pone en riesgo casi la totalidad de los cultivos de nuestro país. Pero más allá de ello, para que entendamos realmente qué es el fenómeno del niño y por qué viene a afectar de gran manera a nuestro país. Sí, si me colocas la animación que tenemos ahí, que es una animación que lo que se está observando ahí es precisamente el calentamiento en el Pacífico. El niño como tal, bueno, son dos fenómenos, en realidad lo que nos afecta es el enzo. El enzo es la combinación del niño y de la oscilación del sur. Cuando hablamos del niño como tal, es lo que estamos observando ahorita en esa imagen. Si ustedes observan, es como la temperatura del océano Pacífico, en toda esa zona, desde Centroamérica hasta lo que es Australia, la temperatura del océano empieza a calentarse de manera anómala, es decir, está más caliente de lo normal. Entonces, cuando es un niño, se espera que por cinco meses consecutivos la temperatura esté por encima de 0.5 grados. ¿A qué nos referimos con eso? Del promedio. Que esté más caliente de lo normal, 0.5 grados centígrados. Por cinco meses consecutivos. 0.5 grados es algo correcto. Es muchísimo. Ahora, aparte de eso, tiene que ver una combinación con la oscilación del sur y eso tiene que ver con sistemas de presión. Y es un sistema de presión alta que se encuentra en Tahití y otro que se encuentra en Darwin ahí por Australia, ¿sí? Tenemos una presión baja que siempre está ahí. Entonces, al estar en ese juego de alta a baja, el viento tiende a hacer como una circulación, que es la célula de Walker, que empieza a mover toda el agua que usted observa desde el lado centroamericano, lo empieza a ir llevando hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el oeste, acumulándolo. Y esa acumulación lo que genera es una diferencia en las alturas de las aguas y acumula toda el agua caliente que usted está observando, si se fija cerca de Australia, es donde tenemos mayor cantidad de temperatura. Esa parte roja y anaranjada. Sí, eso rojo que está observándose ahí es donde tenemos las temperaturas más altas del mar. Correcto. Y vemos sin duda alguna que la parte centroamericana en particular, nuestra región, tiene justamente esos colores rojos y anaranjados. Somos de los más afectados. Bueno, en comparación a la extensión territorial. Sí, pero esa mancha roja que se ve en la animación se va desplazando hacia la derecha. En ese momento la imagen todavía no ha llegado a las costas de Centroamérica. Cuando toda esa imagen caliente, esa masa de agua caliente llega al litoral del continente americano, es cuando ya hay más presencia de... Y entra por la parte sur de nuestro territorio, que generalmente es la parte más aria de nuestro país. El impacto del niño es no solamente que esa temperatura en el mar nos va a acercar, sino que las cantidades de precipitación, por lo general donde ves rojo, rojo en esa imagen es donde más llueve. Ah, correcto. Pero cuando el niño se empieza a formar, entonces esa precipitación se empieza a mover hacia nosotros. Pero aparte de eso, a nosotros el niño no seca. Pero en otros lugares del mundo, el niño le da mucha agua. Por eso hablábamos de las grandes inundaciones, lluvias, lugares donde no se esperaban grandes cantidades de lluvias. Pero eso es en algunos países. En nuestro país, puntualmente, lo que hace el niño es que nos disminuye, nos distorsiona. Exacto. ¿Y qué se espera entonces para Honduras? En particular, ya con usted el fenómeno del niño, en particular ya precisamente sobre territorio nacional. Bueno, para el caso, al haber disminución, tú hablabas del espacio del corredor seco en nuestro territorio nacional, que el corredor seco viene del Pacífico, coge hasta al norte de Cuba, esa franja que se registra menos precipitación. Bueno, entonces, lo que hace el distorsionamiento para nosotros en nuestro territorio nacional es que disminuye la precipitación por cierto tiempo. Pero luego, en ese periodo que disminuye la precipitación, se dejan venir anormalmente cantidades de agua que precipitan en forma vasta, que en vez de ayudar a la producción, lo que viene a hacer es arruinar la producción. En los dos casos, cuando la fenología va hacia arriba, o sea, la planta va creciendo, y si lograse pasar a alguna parte de que genera cosecha, al momento de cosechar, vuelve otra vez a generar otras precipitaciones. Esa es la experiencia que se tiene con el niño en nuestro territorio nacional. Y ahí es, bueno, si lo analizamos desde el punto de vista pluviométrico, es una distorsión en el tiempo y en el espacio. ¿A qué me refiero con eso? A que la precipitación en el tiempo es muy probable que la precipitación se adelante o se atrase. En las épocas de lluvia, todos sabemos que estamos esperando el agua como agua de mayo, es una frase común en nuestro país. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de fenómenos, es posible que ese tiempo ya se atrase o se adelante. Para el caso de este año, se espera, o sea, debemos de esperar, debemos de esperar al mes de marzo, finales de marzo, para tener una idea más clara de cómo se va a comportar el niño. Porque entre más nos acerquemos, los modelos te dicen, pero los modelos pronostican tres, cuatro meses, cinco meses al futuro, pero entre más cerca estés, la precisión va a ser mejor. Entonces, se espera, hasta ahorita, tomando en cuenta que tenemos que esperar hasta marzo para tomar esta decisión, como tal, a que la precipitación pueda acercarse, adelantarse este año, las primeras lluvias, en abril. ¿Y nosotros con cuánta precisión se puede informar si se va a dar el fenómeno del niño, o el fenómeno de la niña? Hay, los modelos, tanto dinámicos como estadísticos, nos dan unas buenas proyecciones. En este caso, hay una temporada del año que es mejor el pronóstico, y es que había que esperar que pase marzo y abril, y ahí, cuando ha pasado ya el equinoccio de primavera, vemos que hay un sobrecalentamiento por la incidencia de los rayos solares en nuestra latitud, y eso nos garantiza una mejor opción para afinar el pronóstico en estos meses siguientes, que serían los que nos vienen a ayudar a la parte de la temporada lluviosa de nuestro territorio nacional. La certeza es bastante buena, es bastante buena, porque los modelos trabajan muy bien en esa temporada. Lo difícil es ahorita, y más cuando la anomalía se ubica en la parte neutra de la señal o de los umbrales, según nuestros, que le dijera nuestros, la imagen del umbral donde se ubica la anomalía cuando se hace la operación matemática esta, y es difícil decir cuando la base es neutra. En el caso de ahorita, estamos hablando que la base es positiva, entonces ya está definido, no ignoramos que hay calentamiento, más en las aguas del Pacífico, sino que ahorita el monitoreo está, ¿qué va a pasar si el niño va a descender su anomalía o se va a mantener ahí? Entonces, sí, solo para hablar un poquito de lo que don Francisco está mencionando. Desde el año pasado, se sabía, se esperaba de que íbamos a tener un año niño este año. El año pasado, a inicios del año pasado, tuvimos el fenómeno de la niña, ¿sí? Y ahí pasamos a un estado negro, que es el contrario. Sin embargo, la temperatura del mar empezó a subir. A eso de junio ya se empezó a volver positiva la anomalía, es decir, 0.1 grados centígrados más caliente de la media, y así continuó. A mediados de octubre, ya teníamos una temperatura anómala de 0.7, 0.8 grados centígrados. Es decir, ya se esperaba que venía un niño. Entonces, el año pasado, todos los pronósticos decían, un niño fuerte para este año. Sin embargo, cuando empezamos este año, eso empezó a modificarse un poco, ¿por qué? Porque nos estamos acercando, entonces el pronóstico es más seguro. Entonces, nos damos cuenta de que no va a ser tan intenso como fue en el año 2016, 2015-2016, pero sí va a ser un niño débil. Ahora, aquí, amigo, la pregunta, Ariel, es si realmente solamente es el niño el culpable de que tengamos esas disminuciones de precipitación. Y ahí es una discusión que hemos tenido muchísimas veces, sí, en la estación, con los equipos de trabajo que tenemos, que somos cuatro, y las disminuciones de precipitación no solamente se deben al niño. ¿A qué se deben? Entonces, ahí va a andar un poco. Exacto. O sea, no solo el niño. Mire, es que hay varias componentes para poder llegar a tener la conjugación del resultado que le echamos la culpa al niño. Lo que quiero parar, y luego continúo, es que justamente cuando hablamos del fenómeno del niño, a muchas personas, en particular en el país, da temor, porque esperamos mucha sequía, generalmente creemos que cuando llueve y hay mucha agua en abundancia es lo más correcto para todos los países del mundo. Eso es lo que creemos erróneamente, no sé si estoy seguro. El presidente de la República salió a dar conferencias de prensa diciendo que esperábamos un fenómeno del niño. Hace muchos años tuvimos un gran problema en nuestro país referente a esas sequías. Se perdieron casi el total de las cosechas en nuestro país. Y es por eso que ahora cuando se habla del fenómeno del niño, nos da temor. Pero no solo es ese el problema, Antonio. Pero sí tiene razón, porque obviamente el niño implica una disminución de precipitación en el país, que no es el culpable. Al hoy por hoy, el 15% de la producción de agua en el territorio, digamos, Francisco Morazán, está muy mal. No tenemos agua. Pero eso es precisamente no solamente por el niño, porque el año pasado, como le dije, teníamos al inicio niña y después pasamos a neutro. Pero la temperatura empezó a aumentar, hablando del niño como tal, y nos dio un impacto. O sea, tuvimos un impacto, pero no solamente fue el niño, sino que fue una combinación de varios factores. Ahora, si no llovió lo que debió de haber llovido el año pasado, entonces tenemos un déficit en nuestra reserva de agua. Y ahorita, si usted se fija, al principio de este año, por lo general, lo que es de noviembre a febrero, tenemos muchas entradas de frentes fríos. Los frentes fríos son masas de aire que vienen del norte y nos dejan mucha, mucha precipitación en el norte, sobre todo en la parte norte de nuestro país. Y este año estuvo anómalo eso. Fueron la mitad de lo que se esperaba, que en promedio son 16 y llegaron como 8 o 9, si mal no recuerdo. Entonces, eso también está ayudando a que haya menos precipitación. La idea de alertar al pueblo, al país en sí en general, yo creo que es correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que cuando tengamos este tipo de fenómenos a nivel global, porque es a nivel global, vamos a tener un impacto directo en nuestras precipitaciones. sea muy intensa, como el 2015 o el 2016, Dios mío, ese año fue bien fuerte para nosotros. Este año no va a ser tan fuerte, pero ¿qué va a suceder? Que si siguen con las condiciones que se están viendo, no solo porque el niño va a ser muy fuerte, sino que hay algunos fenómenos que tal vez Don Francisco nos pueda ayudar un poco ahí para que lo entendamos, que es que hace que la precipitación disminuya en el país también. Entonces, debemos de aprovechar cada gota de agua que nos llega. Si la precipitación se adelanta, debemos de buscar a trabajar un poco más en reservas de agua. Las soluciones, antes de que retomemos su respuesta, necesitamos hacer una pausa comercial aquí en Honduras Opina. Al volver, continuamos hablando justamente referente a temas climatológicos. Ya regresamos. El mundo de los negocios puede ser riesgoso. Solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes tienen sus debilidades, tales como hormigueo y entumecimiento. Por eso existe Neurobion, que con su adecuada dosis de vitaminas B, hace posible aliviar este tipo de molestias corporales, relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobion, ayudando a los verdaderos héroes a tener nervios saludables. Mi nombre es Lourdes Geraso, vivo aquí en el sector de Los Naranjos y me fui a Estados Unidos. Me fui por razones familiares y regresé. Y aquí estoy. Cuando yo llegué aquí, la gente me decía, está loca, ¿por qué regresar a Honduras? Y la gente comenzó a preguntarnos que si le rentábamos un kayak. Naturalmente había una persona más que tenía algunos kayak. El canal estaba abandonado, entonces comenzamos a rentar de kayak a la gente. Y ahí surgió la idea. Tenemos oportunidades y que las debemos aprovechar. Y siempre cuando tengamos nuestras metas, pensemos en la familia, en los proyectos de vida y que las busquemos y que ahí están. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver. Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com ¿Ves que está desplazado? ¿Superhéroe? ¿Doctor? ¿Hay que chas? ¿Ahora que soy? ¿Ingeniero? Sí, pero con muchas diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarle. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca. Y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grande, pero tu apoyo siempre será el mismo. Así es como crees que un héroe se ve. Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes tienen sus debilidades, tales como hormigueo y entumecimiento. Por eso existe Neurobión, que con su adecuada dosis de vitaminas B, hace posible aliviar este tipo de molestias corporales, relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes a tener nervios saludables. Hola, soy Jaime Maussan. Los invito a sorprenderse con las más extraordinarias investigaciones del fenómeno OVNI realizadas en todo el mundo. Desde el sábado 2 de marzo a las 8 de la noche, en Tercer Milenio, por Azteca, Honduras. No se pierda un solo momento de Tercer Milenio. Continuamos con más aquí en Honduras Opina. Antes de ir a la pausa teníamos en el aire la respuesta del señor Oved, eso referente a que no solo el fenómeno del niño es lo que nos viene a afectar a nuestro territorio. Fíjese que hay dos fenómenos que nos afectan muchísimo, nos modifican el patrón de precipitación. Y uno es el jet polar y el otro es el anticiclón de las Azores. O sea, el anticiclón se refiere al centro de alta presión que tenemos ahí por las Bermudas, que hay veces cambia de su posición. En el caso ahorita, la posición está más al sur. Y por eso los vientos que nos llegan o pasan por nuestro territorio nacional son bastante acelerados. Ahí tenemos imágenes en las pantallas. Si usted nos ayuda a explicarlas. Bueno, tenemos el caso... Estas serían anomalías que se han medido a través de la salida de un modelo. Y estamos viendo que la parte verde sería lo que tenemos opción de precipitación y luego va disminuyendo la parte que es de color como amarillo y anaranjado. Entonces es fácil entenderlo. ¿Qué quiere decir ahí para el mes de abril, verdad? Sí. Esa va a ser la opción que el modelo nos está diciendo, que va a tener... Estas son proyecciones. Esas son proyecciones, correcto. Menos opción de precipitación. Si seguimos con mayo, vamos a ir viendo cómo cambia. Mayo, junio... Ahora tenemos un poquito más que se acerca a la precipitación hacia el sur, pero nosotros siempre estamos con la misma opción. La siguiente que sería para junio, aquí estamos nosotros en la temporada lluviosa ya. En julio. Se supone que tenemos que tener opciones de precipitación. Todavía no la tenemos en pleno, si aún vemos en junio. Vamos al siguiente que sería julio. Ya está bajando la opción, pero todavía no tenemos la buena oportunidad de tener un buen banco de humedad sobre nosotros. Tenemos tipo precipitaciones para el sector de gracias a Dios. Claro. Pero estos modelos, como podemos observar, ellos están influenciados por varios factores. En este caso, las azores, que está hablando don Francisco. Es una alta presión. Y la alta presión, para ponerlo así en palabras normales, es buen tiempo. O sea, no lluvia. No lluvia. Buen tiempo. Un tiempo despejado y muy bonito. Eso es una alta presión. Bueno, entonces, este anticiclón está un poquito desplazado hacia el sur. Y esto es algo anómalo, pero ya ha sucedido anteriormente. O sea, es una variabilidad de él, que en algunos años tiende a bajar en su posición y otras veces hacia el sur, o otras veces se va un poco más hacia el norte, de su posición promedio normal. Entonces, eso lo que está haciendo es que está influenciando a que en nuestro país la precipitación también disminuya. Porque nos está dando un buen clima. Que es una alta presión. Está generando una fuerza hacia abajo, ¿sí? Desde muy arriba. Una fuerza hacia arriba. Entonces, evite el buen censo de vapor. Este censo de vapor al no poder lograr subir, no se va a condensar, no va a haber nubes, no va a haber lluvia. Pero, obviamente, esto va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque cuando... Por eso es lo importante de esperar a marzo. Ya a finales de marzo vamos a ver el comportamiento también de esto, tanto como del niño, como del sistema anticiclón de los azores. Y es, él va a retornar un poco hacia el norte. Entonces, al retornar un poco hacia el norte, esto puede cambiar un poco. Permite la intensidad para que sube. Exacto, va a permitir la intensidad para que sube. Va a haber más precipitación en el país, pero se va a ver que esos valores no van a ser tan drásticos como se observan ahorita. Pero sí se espera que los montos de precipitación sean más bajos del promedio este año. Pero nosotros en nuestro país lo que esperamos son lluvias. No. Vamos a esperar. O sea, siempre hay lluvias, pero en menor cantidad. Sí. Y ese es el mayor problema. Ya el clima no va a ser como era en décadas anteriores. Que la gente, ya el 3 de mayo, la gente ya esperaba que lloviera, entonces la gente ya empezaba a sembrar. Ahí te quiero interrumpir un poco, Ariel, discúlpame, pero es que mira, hay algunos detalles. Cuando hablamos de cambio climático, la gente tiende a alarmarse exagerado, porque es como un tema de moda, ¿no? Y siempre estamos diciendo que el cambio climático aquí, el cambio climático allá. Claro, el cambio climático existe. Soy un defensor total del cambio climático. Y todos los estudios dicen que tenemos problemas con el cambio climático. Sin embargo, estos fenómenos que estamos observando ahorita, lo que es el niño, esto que te estoy explicando, el anticiclo ante las Azores, y lo que habló don Francisco del Yer y todo eso, eso se llama variabilidad climática. Esto ha sucedido anteriormente ya. No significa que es que ahora es nuevo. No. Esto ha pasado a través de las décadas. Si hacemos estudios hacia atrás, vamos a observar años que han sucedido este tipo de sucesos. Ariel, hay algo que José lo decía muy rato, que no es malo alertar al pueblo. Claro. Y en este caso, cuando se está hablando de que vamos a estar bajo la influencia de un calentamiento de un niño, el pueblo debe ser inteligente. Si va a tener menos precipitación, hay áreas que tienen cómo sacarle beneficio a esto. Y en este caso, cuando tenemos presencia de un niño o influencia de un niño, una fase cálida, el turismo tiene mejor opción. Disfrutar el turismo en cualquier lugar. Y la otra cosa, hay actividades que son mejores. Una de ellas es la producción del café, porque con agua se les cae el café. No pueden cortarlo. Logran cortarlo, no pueden secarlo. Y con niño pueden cortarlo y pueden secarlo. Eso nos dice que le puede sacar beneficio a la fase cálida. La construcción, otro rubro muy grande, le puede sacar ventaja porque tiene menos influencia de precipitación y entonces el agua les afecta. En este caso, hay que sacarle provecho. Es el punto justamente en el que quería llegar. Entonces, vea que no solamente es malo, es malo para la producción agrícola. Eso sí es malo. Es el punto en el que quería llegar. Esto ha sucedido durante muchísimos años, décadas atrás. Lo importante es que nosotros en nuestro país, al sentir ya la alarma de las autoridades, sepamos irnos. Exacto. Que el barco vaya con la marea. Exacto. Exacto. Eso es precisamente... Más allá de preocuparnos, es adaptarnos. Lo correcto y a mí me parece muy bien por parte de COPECO es que manden una alerta. Correcto. Y estén diciendo, señores, el otro año vamos a tener déficit en la precipitación. Exacto. Y de por sí, este año que pasó, el 2018, tuvimos un déficit en esas lluvias, vamos a tener un poquito más de déficit el año que viene. Estamos bien, vamos a hablar de sequía, pero no debemos de decir, vamos a perder el 80% como perdimos la vez pasada. No, lo que tenemos que pensar es, si la lluvia se adelanta como se espera hasta ahorita, como te repito, debemos de esperar a marzo, para tener una mejor idea. Pero si la precipitación se adelanta en abril, entonces tenemos que ver cómo utilizar esta agua. Por eso también hubo, hace unos años, eso de la cosechadora de agua, justamente para el sector de adícola, porque así como lo decía el profesor, también hay sectores que se aprovechan justamente de este calor. Eso es lo importante, adaptarnos a lo que está cambiando en nuestro país. Ahora, cuando yo te dije que ha pasado a través de la historia, y que eso se llama variabilidad climática, porque ya ha sucedido muchas veces, no estoy diciendo que el cambio climático no existe. Claro, el cambio climático está generando muchos impactos en nuestro país, pero no a ese nivel de cataclismo como lo queremos vender o que le queremos decir, él es el culpable de todo. Pero sí está influyendo y mucho, porque obviamente al calentar nosotros de la atmósfera, el mar se va a calentar también, porque la radiación solar no va a escapar y se va a quedar aquí, por lo que hace el defecto invernadero. Entonces eso va a hacer que en el futuro, poco a poco, el mar se caliente más de lo normal y que tengamos episodios de niños tal vez un poco más extremos o huracanes mucho más fuertes. ¿Y la temporada de huracanes para cuántos que se esperan? Ahora, siempre empieza, dicen que inicia, se declara, dice la gente, no, no es correcto. Siempre está habilitada la atmósfera para generar ciclones a partir de mayo para el Atlántico. Y para el Pacífico estamos en la misma temporada. Lo único que tenemos más destacada, más enmarcada, que se presenten los ciclones en el Atlántico ya en el mes de junio. Porque mientras mayo se forma el ciclón y ligerito pegue en la continentalidad, ya no crece. En cambio en el Pacífico en ese mismo momento se forma uno y tiene cómo correr por el océano. Entonces, es mayo la referencia. Y lo más práctico, decía, sería la segunda quincena de mayo. Lo interesante de los huracanes, por ejemplo, con respecto al niño, es que se ha observado que cuando tenemos episodios del niño, estas anomalías, la cantidad de huracanes, de ciclones, sobre todo los huracanes porque son ciclones en sí, tiende a disminuir. O sea, son menos los ciclones que se nos acercan o que se generan. Pero eso no implica que pueda generarse un ciclón muy fuerte, un huracán muy fuerte. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos un minuto. Sus últimas palabras como expertos a la población que nos acompaña desde casa. Sí, pues, en esta temática de lo que es el niño y cómo nos está afectando en cuanto a sequías o afecta el régimen pluviométrico en el país, creo que lo que debemos de hacer es precisamente lo que se está tratando de hacer, lo que se está escuchando en las noticias siempre, que están tratando de hacer reservorios de agua. Debemos de empezar a tratar de aprovechar cada gotita de la agua que nos cae, porque las distribuciones están variando de manera anómala. Eso sería como lo más importante en cuanto a la precipitación. Sus últimas palabras. Muy bien. Tenemos segunditos. Fíjese que, como les decía, aquí hay que sacarle ventaja a lo que nos está ocurriendo según la fase. Y la otra cosa es que no hay que asustarnos ahorita. Van a haber algunas precipitaciones bruscas que se dan siempre cuando tenemos esta fase en esa posición. Entonces, cualquier chubasco que venga, aprovechelo. Hay que aprovecharlo. Bueno, Francisco, Don Gobern, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros llegamos al final de Honduras Opina. Yo me despido, agradeciendo a todos ustedes por su fiel sintonía. Y recuerde, procuremos que nuestros hechos sean verdaderamente positivos para este momento.